Ella es de La Habana El de Nueva York Ella baila tropicana A él le gusta el rock Ella vende besos en un burdel Mientras él será dua de UCLA Y es medio marxista Él es republicano Ella quiere ser artista Él odia a los cubanos Él cree en la estatua de la libertad Y ella es su vieja Habana de la soledad Él ha comido hamburguesas Ella moros con un cristiano Él echa pan con sus fresas Ella es un moquito cubano Ella se fue de aquí hacia Yucatán Y él de vacaciones al mismo lugar Un lata hasta los pies El rubio como el sol Ella no habla inglés Él menos español Él va a tomar un trago sin sospechar Que encontrará el amor En el mismo lugar Lo que las ideologías Dividen al hombre El amor con sus hilos Los une en su nombre Ella mueve su cintura Ritmo del cantar Y él se va divorciando del diosa Él se refugia en su piel La quiere para él Ella se va olvidando de Fidel Que sabe Lerín y Lincón del amor Que sabe Fidel y Clinton del amor ¡Ay, ay, ay! Ella se siente en su mesa Él tiembla de la emoción Ella se llama Teresa Y él se llama John Ella dice hola chico Él contesta que lo A ella no le para el pico Él dice Spikislo Él se guardó su bandera Ella olvidó los conflictos Él le encontró la manera De que el amor salga invicto La tomó de la mano Y se la llevó El yanqui de la cubana se enamoró Lo que las ideologías Dividen al hombre El amor con sus hilos Los une en su nombre Ella mueve su cintura Ritmo del cantar Y él se va divorciando del diosa Él se refugia en su piel Él la quiere para él Ella se va olvidando De Fidel Que sabe Larry Lincoln del amor Que sabe Fidel y Clinton del amor Ahora viven en París Buscaron tierra neutral Ella logró ser actriz Él es un tipo normal Caminando de la mano Calle, campos, elicios Como quien se burla El planeta Y sus vicios Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.